Muy buenas a todos chicos y chicas, me encuentro probando un juego que he adquirido hace poco y me preguntaba Si os gusta el juego y queréis que suba más vídeos a menudo sobre este juego, pues recomendaría un pulgar arriba y algún que otro comentario Bueno, os dejo con algunas de las partidas que he estado grabando para mostraros un poco de qué va el juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle a me gusta, si quieres acceder al vídeo rápidamente dale favoritos, si quieres enseñarle el vídeo a vuestros amigos compártelo, recuerda comentar si quieres ver más vídeos sobre este juego, sígueme en twitter, en twitch y en el canal secundario, lo más importante de todo suscríbete para estar al tanto de cuando subo un vídeo, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.